¡Apacuar, gobierno fascista del Perú! ¡Dina, asesina! ¡El pueblo te repudia! ¡Dina, asesina! ¡El pueblo te repudia! ¡Dina, meurtriera! ¡El pueblo te repudia! ¡Dina, meurtriera! ¡El pueblo te repudia! ¡Dina, meurtriera! ¡El pueblo te repudia! ¡Déter, déter, déterminé! ¡A la justicia y a vos far payé! ¡Déter, déter, déterminé! ¡A la justicia y a vos far payé! ¡Dina, escucha! ¡Montreal está en lucha! ¡Dina, escucha! ¡Montreal está en lucha! ¡Dina, escucha! ¡Montreal está en lucha! Dina, escucha, Montral está en lucha. Son manifestantes, no son terroristas. Son manifestantes, no son terroristas. El pueblo unido jamás será vencido. 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 El pueblo unido jamás será vencido.